En esta noche a todos los niños van a sentir a Dios En la romana, el mes pasado, todos los niños miran los ojos Virebio, estoy, hablando estoy Oh Dios mío, es que Un rabazanda Un cabazón, un cabazón, un cabazón, un cabazón Un cabazón, un cabazón, un cabazón 800 años de días aquí Santaria nueva, Santaria nueva Para la gente de aquí, de ministerio Santaria nueva, todos están perdidos que lo que hace que el diablo Diablo se quita, o te paso por encima Hay mujeres peleando, el peor va a estar peleando Mira, 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 mira Cuanto me diga a frase, mira, querido Yo veo una espada, no llamo de barrio Espada, ¿qué pasa? A la gente está hambre Anda, Dios mío Alto ¿Qué estáis ahí? ¿Qué estáis ahí? Ándale, 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 tío Dios mío, no, 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 no No me digan cómo me digan cómo Daniel, ándale, mieda,ちゃん conmigo Ándale, ándale, aquí Oye, amigo Eterno, yo siento paso de león Hay un Vento Jin para la mujer que la van a esperar Que opera a Dios Se ve el caíto en mi mamá 800 últimos cinco días nos revirtiendo vamos a ver ¡Suscríbete al canal!